Fitness, a moverse, 5 tips de entrenamiento para bajar de peso inteligentemente. Secretos que permiten hacer más eficaz las rutinas en el gimnasio o de ejercicio físico al aire libre, para sacarle el jugo a las horas invertidas para el bienestar corporal. A la hora de entrenar, siempre queremos rutinas que nos hagan adelgazar fácil y estilicen el cuerpo de la mejor manera. En este informe, te brindaremos algunas sugerencias para que pongas en práctica y actives tu rutina. Primero, hacer una evaluación física previa. Antes de cualquier plan de entrenamiento, la prescripción de programas de ejercicios tiene que ser acorde a la persona. Hay que tener siempre en cuenta que una rutina inadecuada puede ser hasta peligrosa para nuestra salud. Segundo, seguir un entrenamiento variado. Hacer siempre lo mismo aburre y lleva a abandonar la actividad. Además, nuestro cuerpo se adapta rápido a estímulos repetitivos. La recomendación, primero, hacer lo que hay que hacer y luego incorporar algo que nos resulte entretenido. Tercero, tener un descanso reparador. Es fundamental para estimular la liberación de la hormona de crecimiento, lo cual favorece el incremento de la masa muscular, la construcción ósea y la eliminación de grasas. Cuarto, hacerse fuerte. El entrenamiento da fuerza que permite aumentar y mejorar la calidad muscular y permite un descenso saludable. Además, previnen la posibilidad de lesiones, da mayor estabilidad articular y más seguridad al movernos. Quinto y último consejo, pensar en el entrenamiento invisible. Más allá del entrenamiento pautado, es fundamental sumar movimientos la mayor parte del día. El desafío es buscar excusas para moverse. Usar las escaleras, caminar unas cuadras en el camino de ida y vuelta al trabajo, son algunas de ellas. Por Cristian Rego, personal trainer, profesor nacional de educación física y encargado de los programas de actividad física terapéutica en la Posada del Kenti.